Y de las declaraciones de quienes fueron las víctimas y denunciaron, señalan al actual director de jurídica, del asesoramiento legal al gobierno municipal de Santa Cruz, como la persona que los llamó para transar, es decir, le ofreció devolverles el dinero a cambio de que no sea procesada. ¿Quién es esta persona? El director jurídico. Resulta que la señora de transparencia, Adriana Pedraza, que le cabía acompañar estos dos procesos, resulta que no lo hizo y deja que lo rechacen, deja que se acuse sin la aplicación de medidas cautelares. Entonces, como ustedes verán, tenemos una red de tráfico de ítem de parte del partido de UCS, el alcalde, ahora actual alcalde, recibe los ítems por su coalición con Persi. Se lo entrega a su secretaria personal. Y todo esto lo hacen al interior del despacho de Johnny Fernández, su secretaria personal. Y resulta que cuando ya empieza a procesar a esta persona, el director jurídico es el que hace las transacciones comerciales para evitar ese procesamiento. Estamos hablando de que pedían hasta 5 mil dólares por cada ítem. Entonces, es un monto importantísimo si lo multiplicamos por la cantidad de personas que han sufrido este tema del tráfico de ítems. ¡Gracias!